Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de fandangos de huelva, que se suelen tocar por mi fa. El compás de los fandangos de huelva lo medimos como de tres tiempos, que coincidiría muchas veces con el golpe en la madera, y empezamos a acentuar por el primero. Las falsetas que voy a hacer son personales y están en mi solo de fandangos de huelva, pero aquí he seleccionado las que se adaptan mejor al acompañamiento. Bueno, empezamos poniendo la cejilla al 1 y el metrónomo a 150. Vamos a hacer primero una entrada libre, sin compás, que te puede servir para fandangos de huelva o para cualquier otra cosa. Por si te gusta, esto empieza aquí como si fuera en la menor este, y lo haríamos así. Es hacia abajo y hacia arriba. Y la segunda vez. Bueno, y ya empezamos con la cejilla al 1 y el metrónomo a 150. con la primera faceta ritmo. A ver cómo sería esta faceta que, en principio facilita, salvo el picado final. Bueno, ahora una faceta muy facilita y muy socorrida. Bueno, ahora una faceta muy facilita y muy socorrida. ¿Y cómo es esta faceta? Pues... Y ponemos el a menor. Que ya sabes cómo es. Como si fuera con la media cejilla más alta. Y ponemos la segunda, dejando la segunda libre. La tercera así está pisada. 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 Bueno, y ahora vamos a una falseta con cejilla. La tercera así está pisada. La tercera así está pisada. Vamos a mover la falseta esta despacito. Ponemos la cejilla al 5. Empezamos con la segunda. walta. Un E. A. El debajo. Debe. Olta. T. ¿ materno? T. MPH. nosotros vamos. T. TRI. Catedral. ¿ sabes? Es verdad? es como si fuera Do séptima muy bien vamos con otra falseta a ver cómo va esta falseta ya saben los dobles Do Si La Sol Fa ¿Vale? muy bien vamos con otro trocito a ver esto sería esto sería como Re séptima vez ¿Vale? ¿Vale? Bueno y vamos a por la última falseta Bueno, esta última faceta sería en el 4 en el 4 Bueno, y esto ha sido todo Espero que os sirva y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video